Diario de México Joco en peligro de desaparecer por la construcción de la ciudad mítica Amenazado por la mancha urbana, hoy el pueblo de Joco siente agonizar para dar paso a la ciudad mítica, la cual es un exclusivo conjunto de edificios que incluye una torre de 60 niveles En una de las ocasiones que me preguntaron como presidenta del Consejo de Pueblos cuál era la principal problemática que enfrentan los pueblos originarios Sin duda contesté el desarrollo urbano y sobre todo la parte de lo que es el desarrollo inmobiliario Efectivamente el pueblo de Joco, de San Sebastián Joco que prevalece sus mayordomías, mantiene su festividad tradicional y que hoy está cada vez más pequeño Los pueblos o barrios originarios del DF han pasado por un proceso en el que se les ha excluido, discriminado y despojado de tierras e incluso de la creación artística que poseen debido a la falta de una ley que los proteja Los habitantes de Joco temen por el aumento en el costo del predial y del agua debido a que sus viviendas aumentarán de plusvalía por el funcionamiento de ciudad mítica por lo que algunos vecinos creen que la única solución será emigrar El predial, imagínate tú cuánto costa vivir ahí Y no es lo mismo vivir en un departamento de dos millones ciudad progresista a vivir en una casita de adobe porque hay casitas todavía que tienen partes de adobe ahí y que tu predial es altísimo El pago del agua, el pago de luz Todo esto está catalogado de acuerdo a esa vida de ciudad progresista Sin embargo, a un lado tienes el edificio y a un lado tienes casas que vienen desde antaño o sea que tienen más de 100 o 200 años Diario de México